Bueno, ahí estamos probando ya con todo instalado, lo agarré ahí al tanquecito del, como se llama, de la dirección del hidráulico, está agarrado ahí con precintos, está funcionando, dos mangueras conectadas, lo pasé por ahí atrás porque me parecía más cómodo por el tema de las mangueras, pero bueno, después cada uno lo hace como le parezca mejor la configuración. Ahí se ve que está funcionando. No sé si se alcanza a ver la nasta que se mueve. Ahí está entrando el aire caliente del motor a la nasta directamente y bueno, y esa sale por esta manguera. A todo el recorrido está la resta llama y ingresa a esta. Bueno, vamos a ver qué tal, si de verdad me tira. Vamos a ver el mito. Bueno, espero que les sirva. Anímense.